Tú eres el amor de mi vida, The Loud House, Lola X Lincoln, por el autor Jorge Vargas 173, capítulo 17. Cometí un error. En la casa de los Loud, iban despertando los jóvenes, ya que en unas horas regresarán sus padres y hermanas del campamento. Lincoln. Bostezo, Lola, despierta. Lola. Cinco minutos más. Lincoln. No amor, ya tenemos que levantarnos. Lola. Ok, pero nos bañamos juntos. Lincoln. Obvio. Lincoln y Lola se levantan de la cama desnudos y van al baño, solo con una toalla. Lola. Abre la regadera, uy, está fría. Lincoln. Ya sé cómo calentarla. Lincoln se mete a la ducha y empieza a besar a Lola tocando la vagina de ella y Lola tocando el pene de Lincoln. Lincoln. Mejor. Lola. Mejor. Un rapidito después ambos terminan de bañarse, ahora cepillarse los dientes. Lincoln. Menta fresca, para después de un buen baño. Lola. Se le cae su cepillo, ups. Se agacha a levantarlo pero en vez de eso le da un oral a Lincoln el cual se da cuanta. Lincoln. Lola, Lola. Ups, creo que me equivoque de cepillo de dientes. Lincoln la deja que siga en lo que él sigue cepillándose, después de eso los dos van a sus cuartos para vestirse y desayunar y después hacer un poco de aseo en la casa antes de que lleguen. Lola. Lola. La casa está limpia, Lincoln. Nada roto, Lola. Todo está, mierda. Lincoln. ¿Qué? Lola. Los medicamentos, nunca me los tome. Lincoln. Descuida, damelos y que el inodoro haga su trabajo. Lincoln sube corriendo al primer piso en la mesa que tiene Lola. ve todo el medicamento, rápido va al baño y tira pastillas y jarabes por el inodoro. Lincoln. Eso estuvo cerca. Bajando se sienta en el sofá, eso fue un éxtasis de miedo. Lola. Misión cumplida. Lincoln. Misión cumplida. Lola. ¿Qué quieres hacer mientras llegan? Lincoln. ¿Películas? Lola. ¿Por qué no? En lo que ellos veían sus películas en la cabaña los padres e hijas alistaban las cosas para salir a carretera directo a casa. Lily. Qué malo que tengamos que regresar. Leni. Descuida hermanita aún nos quedan mucho tiempo de vacaciones, bueno para ustedes, si quiero puedo quedarme. Lily. Suena bien, pero ¿y tu trabajo? Leni. Puedo trabajar desde casa. Lin padre. Ok, todas al vehículo que es un gran recorrido. Todas toman sus asientos, el padre pone en marcha la camioneta para regresar a su hogar. Lily. ¿Qué haremos cuando regresamos Lisa? Lisa. La verdad necesito acelerar en un proyecto secreto así que no tendré mucho tiempo para estar contigo. Lily. Oh, entiendo. Leni. ¿Por qué no vamos de compras al regresar? Lily. Eso sí me gusta. Luna. ¿Por qué no vamos todas? Todas menos Lisa. ¿Sí? El camino seguía normal, pasando algunas horas llegan a Royal Walls, y minutos llegan a casa. Rita. Espero que Lola esté mejor. Lori. Sé que lo estará, después de todo se quedó con Lincoln. Lana. Y sí que está mejor, llegando pueden ver que la casa está intacta, Lincoln prometió no hacer una fiesta y lo cumplió. Al entrar ven a los jóvenes dormidos en el sofá con la televisión prendida. Rita. Mira cariño, ¿no se ven lindos? Lin padre. Son adorables. Lin JR. Sí que lo son, despierten flojos. Ambos despiertas de golpe por el grito que les dio Lin. Lincoln. ¿Pero qué rayos te pasa? Lola. Vaya, regresaron. Rita. Así es, ¿y cómo te encuentras? Lola. Me siento mejor, gracias a Lincoln que me estuvo cuidando. Lincoln. No sería un buen hermano mayor si no la cuidara. Lori. Un buen hermano mayor. Leni. Descansemos e iremos al centro comercial. Lola. Las acompaño. Lana. Iremos todas, oye podemos hablar arriba. Lola. Sí claro. Las gemelas suben a su habitación ahí Lana le preguntaría lo obvio. Lola. Me fue de maravilla y eso, fue como tocar las estrellas. Lana. Dame detalles. Lola. ¿En serio? ¿Detalles de cómo tu hermano se acostó con su hermano? Lana. Es cierto no me digas nada, pero una sola cosa. Lola. Dime. Lana. ¿Usaron protección? Lola. Por supuesto, no somos tan irresponsables. Lana. Me alegra, bájate. Tengo mucho que contar. Mientras bajan Lori les dice que si irían con sus demás hermanas al centro comercial. A lo que ellas afirman moviendo la cabeza. Todas salen al centro comercial dejando al albino y sus padres en la casa. Lincoln. Ahora que tengo tiempo podré arreglar mis cosas para la universidad. El joven de cabellos blancos sube a su cuarto para empezar a empacar pico de sus cosas para su nueva etapa en la universidad. Pasando a la tarde las chicas llegando con varias bolsas del centro comercial, Lily entra con un sombrero, bombín, negro, Lenny con otros lentes de sol igual a los que tiene, Lori compró varias fundas de teléfono, etc. Lili. Hola ya llegamos. Lisa. Eso puedo notarlo. Lili. Nos hubiera gustado que hubiera sido. Lisa. Sé que les gusta ir demasiado al centro, pero yo por mi parte me gusta estar más en mi entorno, mis experimentos, mis sustancias, todo eso soy yo. Lili. Entiendo lo que dices, en fin, ¿no te gusta el nuevo sombrero que me compres Lenny? Lisa. Oh si, se ve, lindo. Lili. ¿Verdad que sí? Cuando Lili se quita el bombín, deja un pelo rubio en el esto se da a cuanta la científica y rápido se lo pide. Lisa. Hermana menor me puedas prestar tu bombín. Lili. Oh claro, le da el sombrero, ¿para que lo quieres? Lisa. Éxito, ja, después de toda la salida al campo no fue una pérdida de tiempo, con el test que me diste, el popote con tu saliva y ahora con este pelo. Lili. Si fue definitivamente, ¿de, de qué estás hablando? Le pregunta a su hermana mayor con curiosidad. La sonrisa que tenía se había desvanecido. Lisa. Verás hermana menor, cuando supimos en el estado en el que se encontraba nuestro abuelo todas nos preocupamos, cuando iniciaron las vacaciones me dijiste algo que me sorprendió, un viejo recuerdo muy antiguo siendo tú aún una infante de 15 meses, pero pensé, ¿acaso nuestra hermana tiene una memoria de almacenamiento mucho más avanzada que la nuestra? Así que me me puse a trabajar, el cuestionario que me diste no funcionó de mucho, pero ahora con algo de tu material genético, es decir este folículo y tu saliva en el sorbete estaré a un paso para crear una pastilla para que los niños empiezan con una conciencia y barra o memoria desde una corta edad. O podría ser un licuado, una barra quien sabe. Lily escuchó cada palabra que si hermana mayor había dicho, todo el tiempo que pasó con ella solo fue por trabajo, la pequeña siente algo en su corazón, no era tristeza, era, enojo. Lily. Entonces, entonces todo solo fue por trabajo, nunca quisiste estar conmigo como hermanas, se nota un dolor en ella, caen lágrimas no de tristeza sino de ira y enojo. Lisa. Te noto en un estado emocional de baja autoestima, Lily, comprende que esta es una gran oportunidad para, Lily, ¿sabes qué? Lisa se asusta por el grito que le dio su hermanita, si quieres que te vuelva a ayudar no cuentes conmigo para nada, sigue con tu estúpido trabajo, ayuda a los demás en vez de tu familia. Lisa. Hermana, mi intención es, Lily sale de la habitación y azota la puerta, Lisa no puede procesar lo que había pasado, lo que había hecho, tenía el pelo, tenía el sorbete, pero, ¿a qué precio? Toma una silla y se sienta pensativa viendo el piso. Lincoln el cual estaba abajo en la sala puede ver que Lily sale al patio de atrás pero con una expresión de molestia, él no sabía la razón de por qué se hermanita que siempre está feliz ahora está como un volcán a punto de hacer erupción, así que la sigue hasta el árbol donde la ve sentada abrazando sus rodillas. Lincoln. ¿Puedo tomar asiento? Lily. Quiero estar sola. Lincoln. Tomaré eso como un sí, se sienta, dime, ¿qué tienes? Apenas te vías feliz cuando llegaron. Lily. Fue, es, es Lisa. Lincoln. Oh, ¿qué hizo ahora? Lily. Creí, quiere llorar, creí que nos habíamos acercado una más a la otra, pero en verdad me quiso utilizar como conejillo de indias. Lincoln. ¿Qué hizo? Lily. Ella me hizo unas preguntas en el campamento, le fue diciendo lo que hicieron, lo que hizo, lo del popote y el pelo que anteriormente había tomado del bombín, y le contó lo que ella le dijo a su hermana mayor, salí de ahí muy enojada, no sé por qué señor lo dije, yo nunca le diría eso, quizás deba disculparme. Lincoln. No Lily, sonará egoísta viniendo de mí, pero Lisa siempre se sale con la suya, déjame esto a hablaré con Lisa, pero antes, Lily. ¿Sí? Lincoln chasquea sus dedos para que Lily lo levante. Lily. Levantate tu gordo. Lincoln termina por levantarse e ir al cuarto de la genia, toca la apuesta y no hay respuesta. Lincoln. ¿Lisa? ¿Todo bien ahí dentro? No recibe respuesta alguna, creo que entraré. Lincoln entra y ve a su hermana menor sentada enfrente de su escritorio, tenía el pelo de Lily, lo miraba con tristeza. Lincoln. Y la pregunta del millón de dólares es, Lisa, debí alejarme de ella. Lincoln. ¿Por qué nunca le dijiste la verdad? Ella hubiera comprendido. Lisa. Quería ayudar a los demás sin saber que dañaba a alguien. Lincoln. Debes ganarte su perdón, así ella te volverá a ver como su hermana. Lisa. Lo, lo intentaré. Lincoln. Hecho. Ahora si me permites, iré a mi cuarto. Lincoln deja a la pequeña prodigio, pensando en cómo le dirá que lo siente por haberla utilizado como objeto de pruebas, mientras que Lincoln iba a su cuarto ahí encuentra. Lincoln. Lincoln. Lola. ¿Qué haces aquí? Sabes que no nos pueden dar juntos. Lola. Descuida. Dije que saldría con lana. Lincoln. ¿Y lana? Lola. El basurero, el centro de chatarra, ¿quién sabe? Lincoln. ¿Entonces creen que saliste con lana? Impresionante. Lola. ¿Te quedarás congelado o harás algo por meterme a tu cuarto sin permiso? Lincoln. ¿Te daré un castigo, no severo pero un castigo? La pareja se iba besando, y entre beso y beso la intensidad de hacer cosas prohibidas aumentaba. En el patio trasero. Lily. ¿Cómo puedo perdonar a Lisa por lo que me hizo? Sí, tenía buenas intenciones pero, creo que Lincoln me pueda aconsejar ante esto. Lily entra a la casa y va al primer piso y va directo a la habitación de su hermano, toca la puerta pero no recibe respuesta, vuelve a tocar pero la respuesta es igual, así que entra sin avisar, lo que vería sería un impacto. Lily. Lincoln. Necesito un, Lincoln, Lola. Lincoln. Lee. Lily, puedo, podemos, Lola. Cierra la puerta. Lily queda congelada, no sabía cómo reaccionar ante la escena que vio de sus dos hermanos demostrando amor uno al otro, ¿cómo le explicarán esto a la más joven de las hermanas? Fin del capítulo. Capítulo 18. Compartiendo un secreto. Lily, la menor de las hermanas Lode, encontró a su hermana mayor de 12 y a su único hermano de 18 besándose y tocando sus cuerpos, ¿qué responderían ellos? Lily. Lincoln, estás besando y acariciando a Lola. ¿Por? ¿Por qué? Lincoln. Te lo podemos decir pero tienes que jurar que no se lo dirás a nadie. Lily. Pero lo que ustedes hacen es, Lola. Júralo, o verás. Lily. Suspiro, lo juro, no diré nada, ¿me pueden decir por qué estaban haciendo eso? Lincoln. Ok, escucha Lily, lo que hacíamos no estaba bien. Lily. Claro que no, son hermanos. Lincoln. Lily, yo y Lola, yo y Lola, Lola. Lo que quiere decir es que yo y Lincoln somos novios secretos. Lily. Cucu, ¿qué? Lincoln. Yo y Lola, Lily. Los escuché, pero ¿cómo, cuándo, dónde, Lincoln? Sé que no comprendes en este momento, pero te pedimos de la forma más amable e incluso suplicando, no le digas a nadie. Lily. Bueno, somos hermanos, nos apoyamos en todo, así que sí, pueden contar conmigo en guardar su secreto. Lincoln. Gracias Lily. Lily. Solo una pregunta. Lola. Dinos. Lily. ¿Qué pasará cuando los demás se enteren, un día que sean descubiertos y obligados a separarse, qué harán? Lincoln. De todo, no me alejaré de ella, nunca me alejaré. Lola. Y yo nunca me alejaré de ti. Lily. Bueno, arreglado esto, Lincoln, creo que me discúlpate con Lisa. Lola. ¿Disculparte con Lisa? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Lincoln. Es complicado, de hecho no, pasa que... Una explicación muy detallada después, ahora porque te quieres disculpar. Lily. No fue una buena forma en dirigirme con ella, ni soy así, tal vez Luna, o Lin, inclusive tu Lola. Lola. Oye. Lily. El punto es que no puedo quedarme con ese odio que tengo. Lincoln. ¿Y por qué necesitas mi ayuda? Lily. Creí que me daría un buen consejo de hermano mayor para realizar una buena disculpa. Lincoln. No puedo ayudarte en eso Lily, lo siento. Lily. ¿Por qué no? Lincoln. Verás, es un problema entre tú y Lisa, y meterme sería un gran problema, es un problema que debes resolver tú. Lily. Bueno, gracias de todos modos. Lola. No le dirás a nadie sobre, Lily. Descuiden, estaré callada. Lily ahora es una de las más que sabe el secreto de sus hermanos además de Lana y Meli, continuando con su problema, Lily pensaba en lo que quería hacer, llega a la habitación compartida que tiene con Lisa, toca pero no responde, vuelve a tocar pero no hay respuesta, decide entrar, cuando entra ve a su hermana mayor acostada en su cama sin sus anteojos, sus ojos estaban húmedos, y las lágrimas secas era notorio que se había quedado dormida por haber llorado, la menor ve una carta cerca de su bombín, la toma y la va leyendo. Carta de Lisa. Unidad fraternal menor, quiero que sepas que mi intención no era hacerte sentir molesta o enojada, nunca pensé que le haría daño a mi familia sin darme cuenta, sé que te gustaría que te pidiera disculpas de frente pero, no puedo, no sé cómo expresar mis sentimientos, es comprensible si nunca me quieres perdonar o dejar de odiar, solo quiero que sepas que me arrepiento de lo que te hice. Lily deja la carta en el mueble de Lisa, ella la ve y piensa un momento, sabe que Lisa nunca muestra sus emociones, sentimientos, que no le gustaba pasar tiempo con sus hermanas y su amiga, pronto se despierta su hermana. Lisa. Li, Lily. Lily. Lisa yo, es abrazada por su hermana genio. ¿Qué, Lisa? Hermana, no sé cómo puedo compensar este error, mi única intención era ayudar a los demás sin dañar a nadie, pero termine dañándote, yo, lo. Lo. Lily. También lo siento, nunca debí decirte esas cosas horribles, solo fue un impulso, la verdad me alegra que entiendas de tus errores. Lisa. Y lo entendí Lily, porque no bajamos y tomamos un batido. Lisa. Me gustaría. Lily. Vamos hermana. Lily lleva de la mano a Lisa y solo ella se deja, arreglado el problema, y terminado el relleno, veamos a los enamorados los cuales seguían en la habitación del albino. Lola. ¿Y qué será lo primero cuando salgas de la universidad amor? Lincoln. ¿Lo primero? Será venir por ti, secuestrarte, y llevarte a mi casa. Lola. Chico malo, ¿no piensas quedarte aquí un tiempo? Lincoln. Me gustaría más ser independiente, empezar a trabajar para reunir dinero y rentar un cuarto o departamento. Lola. Quiero quedarme así contigo, solo nosotros dos, porque a decir verdad, las chicas nunca nos dejarían estar juntos. Lincoln. En eso no te equivocas. Lola. Lincoln. Lincoln. ¿Sí? Lola. ¿Tú te casarías conmigo? Lincoln. Claro que lo haría, pero no se puede, la ley, la iglesia, incluso la familia no lo permitiría. Lola. Pero la familia no necesariamente debe enterarse. Lincoln. ¿Eso es verdad amor, no quieres salir a dar la vuelta? Lola. Me gustaría, quiero estar todo el tiempo necesario contigo antes de que te vayas. Lincoln. No hemos ido a la feria estos días, ¿quieres ir? Lola. Me gustaría. Lincoln. Bien, sal por la ventana, te veo afuera. Lola sale de la habitación por la ventana pequeña que da al jardín, Lincoln va saliendo de su cuarto cuando es interceptado por su hermana mayor segunda. Lenny. Linky, que bueno que te veo. Lincoln. ¿Qué necesitas Lenny? Es que voy apurado a... Lenny. Solo serán unos minutos. Jala a su hermano hasta la habitación compartida con Lori, ahí lo pone a hacer poses de modelaje, pues necesitaba a un modelo para realizar sus nuevos diseños para caballeros. Lincoln. ¿Esto tardará mucho? Lenny. Solo un poco más, ¿y por qué las prisas? Lincoln. Me tengo que encontrar con alguien en la feria. Lenny. ¿Una novia? Lincoln. No, exactamente, solo es una amiga Lenny. Claro, y Chaz y yo no somos novios, somos amantes. Lincoln. Lo digo en serio, no quiero pensar en novias en este momento, entraré a la universidad y no quiero distraerme con con una cara bonita. Lenny. Lo que digas hermanito, listo, termine. Lincoln. Genial, ahora iré con mi amiga a la feria. Lincoln sale de la habitación de Lenny yendo a las escaleras, pero ahí, Linjr. Oye apestoso. Lincoln. Lincoln. Suspiro, ¿qué necesitas, Lin? Linjr. ¿Me puedes ayudar a hacer unos ejercicios? No he entrenado nada desde que llegamos y eso me puede afectar. Lincoln. De hecho estaba por salir a... Linjr. Vamos, por los viejos tiempos. Lincoln. Suspiro, vamos, solo un rato, tengo cosas por hacer. Lin y Lincoln van al jardín trasero a realizar unas cuantas actividades para que la joven deportista desde lagartijas, abdominales, sentadillas, levantamiento de peso, etc. En otro punto del pequeño pueblo, es decir a unas cuantas calles, una rubia de ropas rosadas estaba en la espera de su novio Albino, pues este le prometió un día en la feria, lo que ella no sabía es que su amado novio estaba con una de sus hermanas ayudándole a ejercitarse, durante la espera aparece su gemela de overol azul. Lana. ¿Y tú qué haces aquí? No se supone que estarías con Link. Lola. Se supone, iríamos a la feria pero ya se tardó. Lana. ¿Crees que se le haya olvidado? Lola. No lo creo, pero para estar seguras, vamos. Las gemelas van directo a casa, obviamente Lola iba enojada pues Lincoln nunca llegó a su salida, cuando entran son recibidas por sus hermanas Luna, Luan y Lori. Lana. Llegamos. Lori. Que bueno chicas, ¿y qué tal su salida? Lola. No queremos hablar, estamos cansadas, iré a mi cuarto. Lana. Nos fue bien, ¿y de qué hablaban? Luna. De nada importante, solo de nuestras vidas. Luan. Aún no puedo creer que esta casa se vaya vaciando. Luna. Y pronto estará más vacía cuando Linky se vaya. Lori. Oigan, ¿y Lenny? Lana. Me parece que está arriba. Mientras las jóvenes adultas hablaban de sus cosas, en la habitación de las gemelas Lode, Lola, la cual estaba enojada hablaba sola de por qué a Lincoln se le olvidó su salida. Lola. Oh Lola, vamos a la feria, quiero pasar el tiempo necesario contigo. Mentiras en eso tocan la puerta, Lola pregunta quién toca pero no recibe respuesta, vuelven a tocar pero esta vez abren la puerta mostrando al joven albino. Lola. Oh, ¿ahora si te apareces? Lincoln. Perdón mi princesa, es que me tomaron por sorpresa Len y Lynn. Lola. ¿Y te dejastes? Lincoln. ¿Qué querías que hiciera? Lola. ¿Decir no? Lincoln. Tú sabes que tengo que ayudarlas, para no levantar sospechas. Lola. Creo que, bueno, no tiene importancia. Lincoln mira a su pequeña novia, su mirada era de tristeza, la joven se sienta en su cama con la mirada baja, a lo que el hombre va con ella y se sienta a su lado, pone su mano en una de las rodillas de su novia, así toma su atención de Lola, ambos se miran, Lincoln tenía una mirada de un perdón sincero lo que Lola pudo reconocer al instante, lento los dos enamorados van juntando sus labios formando un beso intenso, que por suerte no soltaban gemidos. Pero en otra habitación, siendo exactos en la de las mayores, Lenny terminaba sus trabajos que le ayudó con el modelo de su hermano. La joven diseñadora sale de su santuario en busca de su hermano menor, va a su cuarto, antes de pasar toca, pero no hay respuesta, así que va abajo para saber si no está en la sala, cocina o jardín, pero no lo encuentra, vuelve a subir a su cuarto para poder llamarlo a su teléfono, pero escucha unas risas en la habitación de las gemelas, pone su oreja pegada a la puerta, su curiosidad gana, no toca pero lo encuentra la dejaría atónita. Lenny. ¿Lola con quién, Lola? Los dos se separan del verso al ver a su hermana mayor viéndolos como se besaban, estaban asustados, ella podría decirles a sus padres y hermanas sobre lo que estaban haciendo. Lincoln. Lenny, por favor cierra la puerta y te lo explicaremos. Lenny. Ustedes, Lincoln es tu hermana menor. Lola. Estamos conscientes, solo cierra, por, nosotros. Lenny cierra la puerta y se para enfrente de ella bloqueando la salida. Lenny. Lincoln, no entiendo casi la mitad de las cosas, incluso las más sencillas, pero lo que si entiendo es que son hermanos, y lo que hacen es prohibido. Lincoln. Lo sabemos, pero tengo que decir algo en mi defensa, suspiro, yo la amo. Lola. Y yo lo amo. Lenny. ¿Desde, desde cuándo? ¿Cuándo empezó todo esto? Lincoln. ¿Recuerdas, el día que me rompió la pierna, cuando tenía 11 años? Lenny. Sí, todas tomamos turnos para cuidarte. Lincoln. Exacto, en uno de esos días, Lincoln le contaba la historia a Lenny, ella cambia sus expresiones de su rostro de cada parte de la historia hasta llegar al tiempo presente, y, ¿le dirás a nuestro padre es? Lenny. Suspiro, escuchen, no, no diré nada, solo mantengan algo de distancia cuando estemos aquí todas, en especial con Lori, ella no le agradaría que dos de sus hermanos salieran juntos. Lincoln. En serio Lenny, gracias Lenny, la abraza, Lenny. Bien, ya, se separa del abrazo, cierto, Lincoln me acompañas, te quiero enseñar los diseños terminados. Lincoln. Claro, Lola tú. Lola. Ve tú, estaré aquí pensando un poco. Lenny, ahora ella sabía el sucio secreto de la pareja incestuosa, jurando que no diría nada a la familia, estando los dos en la habitación de Lenny. Lenny. Solo una pregunta a Lincoln. Lincoln. Dime. Lenny. ¿Cómo se lo dirás a mamá y papá? Algún día se tendrán que enterar, y cuando lo hagan, no se pondrán nada felices. Lincoln. Sigo pensando en eso, por lo mientras, disfruto el momento. Lenny. Solo piensa eso. Fin del capítulo.